¿Seguro? ¿Seguro? Sí ¿Lo repaso? Venga Una completita Si yo ya sé todo lo que va a caer Tres medios Menos un cuarto Por tres quintos ¿Qué? Menos dos tercios Por cuatro quintos Menos Dos décimos ¿Y dividirlo de dos? No ¿Qué pasa, hija? Es que me lió ¿En qué? Porque mira, este sí me ha salido bien, creo Pero como no te viene en el resultado No lo puedes saber Creo que este está bien Sí Y ahora este lo he estado mirando Y es que no sale aquí En plan Esto Un litro son cien centilitros Vale Y otra cosa que aquí Es que siempre me lió aquí Ya hasta ya no sé cómo se hace ¿Quién no sabe cómo se hace? Porque es que lo estoy mirando Ya de menos cinco decíbe Entonces sale a menos cuatro Pero es que sigo sin entenderlo Es que este número no está en notación científica ¿Vale? No está en notación científica Para que esté en notación científica Porque no tiene un número a la izquierda de la coma Solo le tiene que quedar un número a la izquierda de la coma Sí Entonces si tú corres la coma a la izquierda Le tienes que sumar al exponente Entonces esto sería Le suma uno, dos y tres Menos cuatro más tres menos uno Menos uno Menos uno ¿Por qué? Porque le corre la coma Tres lugares a la izquierda Cada vez que le corre la coma Un por, sí, un por ¿Qué hago? Truco X menos uno es raíz de X menos uno Por raíz de X más uno Productos notables con trucos Hola Venga, ¿qué hago? Esto sería Seis cuartos menos un cuarto Por tres quintos Menos dos tercios Por Ocho décimos Menos dos décimos Seis cuartos Menos un cuarto ¿Cuánto es? Cinco cuartos Cinco cuartos Por tres quintos Menos Dos tercios Por Ocho décimos Menos dos décimos ¿Cuánto es? ¿Cómo? Seis décimos Seis décimos No diez avos Vamos a ver Ahora Cinco cuartos Por tres quintos ¿Qué hago? Quince veinteavos Quince veinteavos Menos dos por seis doce Partido treinta Antes de seguir Hay que simplificar Queda mucho más barato Quince veinteavos Es tres cuartos Menos Seis Partido quince Ahora el mínimo Un múltiplo de cuatro Y quince Es sesenta Sesenta entre cuatro Quince por tres Cuarenta y cinco Menos Sesenta entre treinta Dos por doce Veinticuatro Cuarenta y cinco Menos veinticuatro Hoy por favor Cuarenta y cinco Menos veinticuatro Veintiuno Partido sesenta Veintiuno Se puede dividir entre tres Y queda siete Y sesenta Se puede dividir entre tres Y queda veinte Me ha quedado precioso Pero un cru Cuarenta y cinco